Bueno, en principio, ¿por qué van a votar por José Guadalupe Ruiz Contreras? Porque se está analizando que la ciudad de Tehuacán o el distrito de Tehuacán está formado por dos sectores muy importantes. Desde luego, el primer sector es que el distrito está compuesto por tres municipios que se dedican totalmente a la agricultura. Y la segunda fracción está formada por la ciudad de Tehuacán. Por eso mismo, José Guadalupe Ruiz Contreras está trabajando precisamente por el primer sector. Como principales problemas, algo olvidado que no puede quedar pendiente es precisamente el tema de los tres municipios importantes que se dedican a la agricultura. Desgraciadamente, se escucha por radio y por televisión que hay muchos apoyos para la gente del campo. Yo quisiera que me dijeran a dónde están esos apoyos. El apoyar el gobierno 100 pesos por usuario, pues la verdad, pues da pena. Por eso mismo, su servidor tiene hecho, la verdad, un gran trabajo con la gente del campo. Su servidor es uno de los productores de la región, a donde he hecho méritos precisamente con la gente del campo para poder llevar adelante un proyecto tan importante que es el 5 de julio. Bueno, con el trabajo que hemos hecho como presidente municipal y como diputado local, sabemos muy bien hasta dónde podemos ayudar a la gente del campo, como tres sectores, ¿verdad? O sea, por eso mismo quiero ser diputado federal, para seguir ayudando a la gente que menos tiene, a la gente que sufre en el campo, es a donde está José Guadalupe Ruiz Contreras, por eso mismo. A hacer, pues, varias leyes, propuestas que valgan la pena, que ayuden a la gente del campo, ¿verdad? Por ese sector, ¿verdad? Y por el sector de la ciudad, pues también traemos muchos pendientes que podemos hacer. Yo me considero tener buenos proyectos para la ciudad de Tehuacán. Claro que sí, estoy totalmente convencido y seguro que la elección del 5 de julio, el triunfador va a ser José Guadalupe Ruiz Contreras por el Partido Verde. ¿Por qué tengo yo la confianza de lo que los electores se van a fijar en mí? Sí, precisamente por el trabajo, porque Guadalupe Ruiz Contreras siempre les ha hablado con la verdad. Yo no puedo ofrecer algo que no pueda cumplir. Eso es uno de los puntos más importantes de su servidor. Tendré que trabajar, si es posible, las 24 horas, pero sí llegaré hasta el último rincón de la sociedad del distrito, para que conozcan a su servidor y, más que todo, pues el trabajo que he venido haciendo. Invito a todos mis paisanos de Clacotepec de Benito Juárez que no me dejen solo, que realmente haré todo lo posible por no defraudar a mi pueblo. Nadie no ha participado, no hay historia en Clacotepec de Benito Juárez de que se tenga la oportunidad. Llevo una carrera y espero que me vean con buenos ojos, con buen trabajo y que voten por el Partido Verde Coloquista este 5 de julio.